Emilio Duño Mayo, bienvenido a la máxima casa del estudio, señor de la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias. ...de la XXX sesión novenaria de la Asamblea Federal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Vamos a pedir, por favor, a todos los presentes, el agradecer de aquí, ponerse de aquí, para dar inicio con el protocolo de efectividad nacional. ... ... ... ... ... Chupi a stup. Samba. Jumbo. ¡Gracias! 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 Por el ritmo de espíritu, ponemos el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Nos invitamos a prepararse de ti como parte de la parte de nuestra institución que podemos irnos a una universidad. En sus aulas hay luz de esperanza, hay trabajo con duda y amor, nuestro futuro te hace descansar, en la luna, 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 en la luna. En sus aulas hay luz de esperanza, en la luna, en la luna, en la luna, en la luna, en la luna. En sus aulas hay luz de esperanza, hay trabajo con duda y amor, nuestro futuro te hace descansar, en la luna, 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 en la luna. ¡Por la gloria de Concremo, Tataquildo y Nicolás, Guerrero será inmortal! ¡Salve, salve, universidad! ¡Gracias! 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 La excelencia de la presentación, con Héctor Antonio Abstandino Flores. El doctor de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldana Amazal El secretario federal ejecutivo de la administración de la Universidad Autónoma de Guerrero y el maestro Jaime Valls Esposa El presidente municipal del municipio de Acapulco, licenciado El doctor de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldana Amazal El doctor de la Universidad de la Cruzada, doctor Nazara de Inquimia Adol de Guadalos Saldana El doctor Enrique Fernández, pastor director general del Instituto Politécnico Nacional La ministra general del Instituto Tecnológico de Medina Baeza, ministra Alejandra Mazzanilla Oveo La ministra y participo de la presidencia de los miembros de la Asamblea General, titulares y representantes de las instituciones de educación superior asociadas a la salud y asistentes de los diferentes niveles de gobierno funcionarios de la máxima casa de estudios de guerrero, público en general y medios de comunicación Todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas A continuación, si usaremos las palabras de mi vida que nos dije, el doctor Javier Saldana Amazal, director de la máxima casa de estudios de guerrero Muchas gracias Agradecer a todos ustedes su presencia aquí en la nueva materia de los guerreros En especial, agradecer al maestro Aurelio Lujo Mayer, secretario de Educación de México que esté con nosotros desde el DAPOS, nuestro aprecio aquí en la Comunidad Universitaria de Guerrero Y por supuesto, agradecer a un gran aliado, a un amigo de todos los universitarios A nuestro gobernador del estado, Héctor Asturillo Flores A quien le reconocemos su anfitrionía y el cariño que le tiene a la universidad Así que muchas, muchas gracias desde la Comunidad Universitaria para usted, señor gobernador Y bueno, todos ustedes, señores, distinguidos, distinguidas personalidades que nos acompañan en el principio Y también, sean bienvenidos Compañeros rectores, directores, representantes de instituciones de educación superior en México Hoy es un día histórico para Guerrero Y en especial para su máxima casa de estudios Ya que tuvieron que pasar 66 años desde la creación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Para que la universidad fuera sede de su Asamblea General Este evento representa en especial significado Dado que el 25 de marzo de 1950 Cuando se fundó la Núñez El Colegio del Estado de Guerrero Hoy, la Universidad Autónoma de Guerrero Estuvo presente Hecho que refrenda los lazos históricos que nos unen con nuestra asociación Para la comunidad universitaria Es un honor y una distinción Ser sede de la cuadragésima novena sesión ordinaria de nuestra asociación Por lo que les ofrecemos la más cordial bienvenida Así como a las personalidades que nos acompañan en este día Y todos los medios de comunicación Señor Gobernador Lic. Víctor Castillo Flores Le reitero el reconocimiento y el agradecimiento a la comunidad universitaria Ya que rompiendo mitos y paradigmas Hizo suyo el proyecto de ley orgánica Firmado como una iniciativa de ley que fue aprobada por la dictadura estatal Señoras y señores miembros de la Asamblea General de la Universidad Para la Universidad Será un desafío de mayor relevancia Que el que afrontamos para cristalizar una nueva ley orgánica El ser actores protagónicos de la educación superior Al amparo de la necesaria construcción de un sistema de educación superior para México Que sea Guerrero y su máxima casa de estudios su referente obligatorio Sean todos ustedes bienvenidos Soy orgullosamente cuadro Gracias por participar en esta gran asamblea Muchas gracias Aplausos Saludo y agradezco la presencia de los titulares y representantes De las instituciones de educación superior Miembros de la Asamblea General de la CUNES Y de los equipos Destaco la famosa presencia de nuestros invitados especiales El licenciado Héctor Antonio Zudíñez Flores Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero Gracias por su presencia, Gobernador Por su hospitalidad y sus finas atenciones Maestro Alberto Muñoz Mayer, Secretario de Educación Pública La Núñez le considera un invitado permanente A las sesiones de nuestros órganos de gobierno Y un aliado de la educación superior Gracias Secretario por estar con nosotros Doctor Salvador A. Guerrero Subsecretario de Educación Superior Gran conocedor y protagonista de la educación superior en nuestro país Licenciado Jesús Emodio Velázquez Aguirre Presidente Municipal de Acapulco Gracias por acompañarnos en la disciplina de Estrella de Puerto Doctor Osvaldo Santín Quirós Jefe de la Oficina de Recomendación Y el Secretario de Hacienda y Interesco Público Que nos hablará sobre el entorno y perspectivas de la economía mexicana Doctor Javier Sarraña Mazán, Director de la Universidad Autónoma de Guerrero Y Presidente de la 49ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General Doctora Sara Labrón de Guevara Y Maestra Mirna de Carna Mazanillo Y Maestra Mirna de Carna Mazanillo Mazanilla, perdón Representantes del Consejo Nacional Saludos cordialmente a nuestros invitados especiales Maestro Manuel Quintero Quintero, Director General de Tecnológico Nacional de México Actuario César Campos Director General de Programación y Presupuestos De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Doctor Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria Maestro Rafael Milán Uribe, Coordinador General de los Comités Interinstitucionales Para la Devaluación de la Educación Superior Maestra Yolanda Eva de la Garazacasa, Directora del Conservatorio Unificano de Enfermedades y Otras Visibles Quiero más que nada expresar nuestro más sincero agradecimiento al Doctor Javier Saltaña Director de la Universidad Autónoma de Carrero Por recibirnos como institución sede de esta asamblea Además, expresarle públicamente nuestro más amplio reconocimiento por los avances académicos logrados Producto del trabajo cotidiano y del compromiso de la comunidad universitaria Sin duda, esta institución cuenta con una gran capacidad académica El proceso de fortalecimiento que nos permite avisar un futuro prometedor En beneficio de la sociedad guerreroense Felicidades, señor Rector Felicidades a la comunidad universitaria de esta importante universidad Nuestra asociación vive un momento de gran dinamismo En primer término, la renovación de las presidencias de 5 de los 6 consejos regionales Más que una representante de CUPIA y uno más de CITIA Darán ya un nuevo impulso a los avances alcanzados por sus antecesores A todos los presidentes y secretarios técnicos que concluyeron su presión Y tuvieron la gran responsabilidad de conducir los consejos regionales Y las representaciones de los consejos E implementar acciones relevantes para el desarrollo de la educación superior Desde el preso, nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento por su trabajo A quienes fueron electos con sus respectivos consejos Le damos la más cordial bienvenida Les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión A la doctora Sara Cardón de Llegarra, rectora de la Universidad de Villaracosana Y presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste A la licenciada Ana Flores Dávila, rectora de la Universidad Autónoma de Coahuila Y presidente del Consejo Regional Nordeste Al maestro Ispac Conatiu Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara Y presidente del Consejo Regional Centro-Occidente Al doctor Humberto Augusto Vera Todoy, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Y presidente del Consejo de la Región Centro-Sur Al doctor Manuel López Oguerra Miera, rector de la Universidad Autónoma de Senador Y presidente del Consejo Regional Nordeste Al maestro Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo Y representante del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines Al doctor Gustavo Flores Fernández, director del Instituto Tecnológico de Canepante Y representante del Consejo de Institutos Tecnológicos e Instituciones Afines Como se estableció en nuestro programa de trabajo Después de llevar acá una amplia consulta Se formuló el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 Dijo que la sesión de ayer se puso a consideración del Consejo Nacional Y en breve se presentará a todas las instituciones asociadas Este instrumento orientará el rumbo de la asociación en el largo espacio Como ustedes saben, en conexión con el maestro Orbelio Muño y el doctor Salvador Jara Nos encontramos en un proceso de análisis y reflexión sobre temas modales De nuestro sistema de educación superior Que incluyen la definición de estrategias para la ampliación de la cobertura La definición del sistema nacional de evaluación y acreditación Que promueva la mejora continua de la calidad El fortalecimiento de la vinculación La integración de la dimensión internacional en las instituciones de educación superior La puesta en marcha de un modelo de responsabilidad social universitaria La determinación de una política de Estado en materia de financiamiento Y la aprobación de una propuesta de actualización del marco jurídico Que regula la operación de la educación superior En materia de ampliación de la cobertura de educación superior Atendiendo la gentilización del maestro Orbelio Muño La Muñoz estuvo presente en las cinco reuniones De los grupos de coordinación regionales CET-ONAR Con el propósito de presentar un modelo estadístico basado En las variaciones de la eficiencia terminal de educación media superior La tasa de absorción de educación superior Y la tasa de abandono de educación superior Con el propósito de facilitar en cada entidad Federativa de la definición de una política en materia de ampliación De la matrícula de educación superior En coordinación con la subsecretaría de educación superior Hemos iniciado ya los talleres con la participación De las autoridades educativas estatales Para profundizar en la propuesta En cuya instrumentación fue un papel muy importante En todos los órdenes del gobierno Y principalmente las instituciones de educación superior La Muñoz participa activamente también En el programa especial de certificación de primaria y secundaria Que ha puesto a formarse la CET a través de la INEA En coordinación con la CET-ONAR Y la invitación de estudiantes de instituciones de educación Pública del medio superior Haciendo un facultativo en el Instituto Mexicano de Seguridad Social Las reformas en materia de justicia penal de 2008 Y la de derechos humanos de 2011 Han propiciado que la mirada de la sociedad También se enfoque en nuestras instituciones Que imparten programas en áreas públicas y de derechos humanos En este sentido, hemos mantenido estrecha relación Con la Secretaría de Gobernación A través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Y también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos Con quienes suscribimos diversos instrumentos de colaboración A fin de que nuestras instituciones se involucren De manera más activa en la agenda nacional Además, el pasado 18 de febrero La NUYS suscribió la Carta de Compromiso Para la difusión y aplicación de los principios constitucionales En materia de derechos humanos en la comunidad universitaria La que firmaron como testigo de honor El Secretario de Gobernación Y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Misma de que ustedes sean adheridos Con el propósito de difundir e instrumentar la reforma En cada uno de sus consejos regionales Como es del conocimiento público El día pasado se entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal Con una medida de apoyo para su instrumentación Desde el año 2014, la NUYS Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hemos entregado distintivos de idoneidad curricular A las instituciones que han adecuado Y actualizado sus planes y programas de estudio De la licenciatura en Derecho A las exigencias del nuevo sistema Sus planes y programas de estudio Y su personal académico Así como la licenciatura en las salas de juicio Felicito a las instituciones que lo han recibido Y a las que lo recibirán en esta Asamblea Pues han realizado un cambio de paradigma Para una participación más eficaz De sus secretos en la impartición de justicia Esterica, imparcial y respetuosa de los derechos humanos En el informe que el día de ayer Suscribimos una carta de intención Con la Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación Con el propósito de promover Diversas actividades académicas, científicas y culturales En áreas de interés común En todo el espacio iberoamericano Que está integrado por 22 países También nos estimuló con su presencia El director general del Consejo Nacional En el momento educativo Con quien estrechamos relaciones de colaboración Que nos permitirán dar cumplimiento De los objetivos institucionales Tanto de CONAPE como de la NUS Para seguir promoviendo La internacionalización de la educación superior A través de mecanismos de cooperación académicos y culturales Recientemente firmamos El memorándum de entendimiento con los que A los colegios e institutos de Canadá También en el inicio de este mes Organizamos el pabellón de México En la Félica Internacional de Educación Superior NAXA En la ciudad de Denver, Colorado En donde construyeron más de 100 países Y alrededor de 10.000 asistentes Participaron en el pabellón de nuestro país El Consorcio de Universidades Mexicanas CUMEX La Asociación Mexicana para la Educación Internacional BEG El CONACYT La AMESID Y la Embajada de los Estados Unidos en México Así como 23 instituciones asociadas a la NUS Agradezco a todos sus titulares A su nueva disposición Por impulsar la internacionalización Y dar una visibilidad mundial A la educación superior de nuestro país Con un propósito similar El próximo mes de noviembre Llevaremos a cabo la 2ª Conferencia Internacional ANUYES Que tendrá como sede el Palacio de Minería Gracias a los auspicios de la UNAM Le pido atentamente al Dr. Leonardo L. Emilio Valegas Acá presente Secretario General de la UNAM Sea amable y bruto Para agradecer a la comunidad universitaria Y en especial al Dr. Enrique Grabo El apoyo recibido En este evento discutiremos acerca de los retos Y perspectivas de la educación superior Ante la Agenda 2030 Para el Desarrollo Sostenible El programa es muy amplio Y comprende diálogo De gran nivel Cumbre de Presidentes Del Consejo de Rectores de Norteamérica La Unión Europea América Latina Y el Caribe Y también tendremos Una segunda edición El Congreso Nacional de Tecnologías De la Información y Comunicación La Expo de Agencias Internacionales Entre otras muchas actividades Conjuntamente con la Fundación de Educación Superior de Empresas Emitiremos una convocatoria Para otorgar becas a estudiantes de excelencia De todo el país Para que existan a esta conferencia Adicionalmente Hemos fortalecido las relaciones Con los sectores productivos y sociales Entre las firmas de convenios Con AFESE Con la Confederación Patronada De la República Mexicana Copamex Y con el Consejo Coordinador Empresarial A fin de robustecer la vinculación Y enriquecer el proceso de formación profesional Desarrollando competencias y habilidades Para que los egresados se inserten De manera exitosa En el mercado laboral Con el propósito de ampliar la frente Y la calidad de los servicios Que presta la Secretaría General Ejecutiva El Consejo Nacional y esta Asamblea General Aprobamos la construcción del Centro de Innovación Y Desarrollo de la ANUIS Hago de su conocimiento Que el día 14 de abril Se colocó la primera piedra Que iniciaron los trabajos De construcción de este inmueble Estimamos poner a disposición De las instituciones asociadas La infraestructura y el equipamiento Del centro En el segundo semestre Del próximo año Para que se realicen En este espacio Exposiciones Conferencias Cursos Talleres Y reuniones de los órganos comunitarios Señoras y señores Señor Secretario de Educación Mundo Los objetivos que persigue La reforma educativa De la educación básica Son práctica cotidiana En la educación superior El personal académico Ingresa a nuestras instituciones Mediante exámenes de oposición y méritos Se promueve de categoría Mediante elaboración De su desempeño Y productividad Y logra El reconocimiento Del perfil deseable O su ingreso Al sistema nacional De investigadores Mediante procesos similares Los programas educativos Son sujetos A mi ilusión A revisión Por organismos evaluadores Y acreditadores externos Los programas de posgrado Deben satisfacer Una serie de estándares De calidad Para poder ingresar Al padrón del cual es Estos Son sólo Algunos ejemplos De los procesos Que se llevan a cabo En las instituciones De educación superior Para mantener En mejora continua Sus funciones sustrativas Y cumplir con la misión Que la sociedad Les ha encomendado Que es Ofrecer Una educación de calidad Por ello En la NUES Estamos convencidos De que la reforma educativa Debe continuar A instrumentándose Como está sucediendo En la mayor parte del país La experiencia mundial Revela Que los países Que han colocado A la educación Como un tema prioritario En sus agendas Ha logrado Importantes avances Sociales Y económicos Incrementando Su competitividad Internacional Por eso La mejor educativa En todos los niveles Debe ser La más alta prioridad Solamente Con mexicanos Mejor preparados Podemos Podemos superar Los rezados Y tomar la ruta Del progreso Y del bienestar De las familias mexicanas No debemos olvidar Que la inversión Más rentable Que puede realizar Un país Es la inversión En su gente En la educación De calidad Para desarrollar Máximo Sus capacidades Como siempre Lo hemos hecho En la NUES Nos pronunciamos Por la solución De problemas Y conflictos Mediante El diálogo Y la concertación Siempre Dentro Del marco De la ley Y en contra De cualquier Tipo de violencia Buena educación Requiere buenos maestros Por ello La NUES Ya está participando Por la Subsecretaría De Educación Básica De la CEP En el diseño De un modelo innovador Para contribuir A la formación continua De los profesores De Educación Básica La cual Se instrumentará Con la participación De las instituciones Asociadas En beneficio De la formación Y actualización De los profesores De Educación Básica Tenemos experiencia La NUES Ya ha participado En la formación Y certificación Del personal docente En la actualidad Mantenemos vigente Nuestra participación En la certificación De profesores De nivel medio superior Por ello Para dar continuidad Con la convocatoria Del año pasado En la cual La NUES Certificó A más de 12.000 Profesores De media superior Hemos convenido Con la Subsecretaría De Educación Media Superior La certificación De más de 20.000 Profesores Para el presente ejercicio En las instituciones De educación superior Asociadas Comprendemos Las complicaciones Económicas Que enfrenta El país Muchas de ellas Derivadas De la dinámica Del entorno internacional Por ello Ante la limitada Disponibilidad De recursos Estamos Haciendo Un esfuerzo Extraordinario Para seguir cumpliendo Con las tareas Que nos ha Incomendado la sociedad Sin embargo El logro De las letras De cobertura De calidad De los programas Educativos Y de internacionalización De la educación superior Establecido En el programa Sectorial Requiere necesariamente La gestión De recursos adicionales Ante el gobierno federal Los gobiernos estatales Así como La participación Comprometida Del sector privado Y de la sociedad En su conjunto La totalidad De instituciones Que interna la NUYES Le reiteramos A la sociedad Nuestro compromiso De aplicar Con total Transparencia Y responsabilidad Los recursos Asignados Para el logro De los fines Y funciones Institucionales Bajo los principios De legalidad Eficacia Eficiencia Racionalidad Y rendición De cuentas A pesar De los enormes Recos que enfrentamos En la NUYES Tenemos la certeza De que vamos En la ruta correcta Avanzados Hacia la consolidación De la educación Superior Sin embargo Debemos cuidar Los avances Logrados Mantener La gobernabilidad De nuestras instituciones Y promover La puesta en marcha De un conjunto De políticas públicas De nueva generación Para lograr construir El país Que todos deseamos Un México En paz Justo Y próspero Con una educación De calidad Muchas gracias Gracias por su atención Aplausos 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 Muchas gracias Muchas gracias Muy buenos días Saludo Al secretario de Educación Pública Al maestro Aurelio Nuño Mayer Por supuesto Al maestro Jaime Valls Esponda Quien es el secretario General de Educación Luis Por supuesto Saludo también Al rector De la Universidad Autónoma De Guerrero A mi amigo El doctor Javier Saldaña Almazán Por supuesto Al presidente Municipal El presidente Municipal De Acapulco Con quien conjuntamente Les expresamos A todos ustedes Señoras y señores Nos da más cordial bienvenida Aquí a Acapulco Guerrero Al doctor Salvador Jara Guerrero Subsecretario de Educación Superior Al doctor Osvaldo Antonio Santín Quiroz Jefe de la oficina De coordinación De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público A la doctora Sara Ladrón De Guevara González Rectora De la Universidad Veracruzana Al doctor Enrique Fernández Farnach Director General Del Instituto Politécnico Nacional Y a la maestra Mirna Alejandra Manzanilla Romero Director General Del Instituto Politécnico A todos los rectores Señoras y señores Bienvenidos nuevamente A Acapulco Al Guerrero El Gobernador del Estado Se congratula Enormemente De que estén ustedes En este lugar Frecuentemente Recibimos Visitas De congresos De personas De organizaciones De grupos empresariales Que están aquí Recibir A esta gran cantidad De rectores Hombres Y mujeres Profesionales De la educación Es en verdad Algo muy importante Para el Estado De Guerrero Queremos reiterarles Nuestra gratitud Nuestro agradecimiento Y nuestro reconocimiento Por estar con nosotros En este importante evento El Gobernador De Guerrero Quiere hacer Solamente Tres comentarios El primero de ellos Es ratificar Por parte De nuestro gobierno Del Ejecutivo Del Estado De Guerrero Héctor Dijo Flores Su servidor Nuestra absoluta E incondicional Alianza Con la Universidad Autónoma De Guerrero Y con todas Y con todas las instituciones Que propicien Educación Superior Todos los acontecimientos De la sociedad No hay ningún acontecimiento Importante de la sociedad Que no llegue A las aulas universitarias Que no llegue A los planes de estudios Y a las acciones De los maestros Que trabajan En las universidades Les voy a poner Solamente dos tiempos Que ya también El maestro Vaso El nuevo sistema Penal Acusatorio Hace unos días Participé En la Ciudad de México Previo al 18 de junio En un evento Convocado Por algunos impulsores De esta Reforma importante Constitucional Del nuevo sistema Penal Acusatorio Y me permití mencionar De la importancia De las universidades En la ruta De este nuevo sistema Penal Estoy absolutamente Convencido Que la participación De las universidades Ayudará mucho A que se pueda Aprender mejor En que consiste Este nuevo sistema Penal Acusatorio Y que hagamos Profesionales En las áreas Jurídicas Para poder Participar De la mejor manera En el medio De una nueva Justicia Tan esperada En nuestro país Segundo Un tema Internacional Que hemos conocido El día de hoy Desde Gran Bretaña En donde decidieron Separarse De la Unión Europea Sin duda Este tema Va a llegar A las aulas Universitarias En economía En derecho En política Internacional Y en muchos Camas Seguramente Va a tener El análisis De las repercusiones Que va a tener Esta decisión De los hombres Y mujeres Que votaron Por separarse De la Unión Europea Que para un servidor Respetando desde aquí Las decisiones De la Gran Bretaña Sin duda Es un gran retroceso En el avance Internacional En la vida De los estados Continentales El tratado De máster Que se realizó A finales Del siglo XX Fue sin duda La terminación De las grandes guerras El separarse Hoy De la Gran Bretaña Es una decisión Responsable Pero con un comentario De un servidor Sin duda Hara Que tenga Reproducciones Que todavía Tiene este momento O alcanzarnos A conocer Por eso Me parece Muy importante Que las universidades Participen En esta Gran realización De la NUES Y por supuesto Realicen una reunión Aquí en Guerrero Y mi deseo Que es mi tercer punto En el final Es que sea muy exitosa Esta reunión Y que en el gobierno De Guerrero Y los guerrerenses También deseamos Por supuesto Que la universidad Las universidades Mejoren su calidad El país tiene cantidad Es importante Que por supuesto En las universidades Mejoremos La calidad Y por supuesto Para finalizar El gobernador De Guerrero Ratifica Lo expresado También aquí Por quienes han participado Nosotros deseamos Que haya paz Y estamos convencidos Que no es la violencia Como este país Va a mejorar Finalmente Reciban ustedes El saludo Por mi conducto De los guerrerenses Haciendo votos De que esta reunión Traiga enormes beneficios A la educación superior Muchas gracias Aplausos Número Barrio Secretario De la educación pública De México Muy buenos días A todas De todos ustedes Es para mi honor Poder estar Hoy aquí Con ustedes En una reunión más Con ustedes Y por supuesto En esta Asamblea ordinaria Que tienen Ustedes Que es un honor Rápido Poder estar Hoy aquí En este Enabuoso Saludo Con mucho gusto Y con un gran Reconocimiento Al señor Gobernador del Estado De Guerrero Doctor Héctor Astudillo Muchas gracias Por su hospitalidad Y además Quiero desde aquí Hacer un reconocimiento Un reconocimiento A la decisión Gobernador De Guerrero Por su compromiso Con la educación Un compromiso Absoluto Y restéctico Al ser un gobernador Que conoce Muy bien Que la educación Tiene la capacidad De transformar La vida De las personas Y con ello La vida De las comunidades Y con ello La de los países Muchas gracias Héctor Por su compromiso Con el cambio educativo Por su compromiso Con la reforma educativa Y con esto Poder tener Un gran reloj Muchas gracias A la señora Saludos también Con mucho gusto A nuestro Jaime Valls Que preside Esta gran organización Que de las Núñez Muchas gracias Por esta invitación Y también Hacer un reconocimiento Ahoritaré también A las emociones Del trabajo Que hemos podido realizar Con junto Y de manera coordinada Con las Núñez A través De nuestro Jaime Valls Incluyendo Por supuesto Las reuniones Como lo que se sabe En la última En la primera En la primera Con los gobernadores Del país A partir de esta Regionalización Que hicimos En materia educativa De crear Cinco regiones En el país Y que siempre Nos ha venido Acompañando Jaime Logrando resultados Muy importantes Muchas gracias Y felicidades Jaime Por el trabajo También aquí Realizado en la agenda Que se nos ha explicado Hace un momento Gracias y felicidades Saludo también Por mucho gusto A nuestro Antiquiote Señor Rector Javier Muchas gracias Por tenernos aquí Y dar esta bienvenida A todos Nosotros Aquí en el estado En el medio Por parte De la Universidad Federal Muchas gracias Por esta hospitalidad De igual manera Saludo Señor Presidente Municipal Obvio Muchas gracias También por estar aquí Por esta Calvosa Bienvenida Que nos ha dado Y a todos los demás Que nos acompañan Y a todos Permítanme empezar Con una Reflexión Y esta tiene que ver Que han sido parte De nuestras discursiones Históricas Por mucho tiempo Sobre cuáles son O cuáles Enfermos de manera Estructural El centro De los grandes cambios Y su opinión Y si bien Como siempre En estos temas Hay muchos Hay muchos factores Uno fundamental Y central Para poder explicar Los grandes cambios Y las grandes transformaciones Que han tenido Que han tenido La humanidad Y la emoción En muchos aspectos Se puede decir Que el motor De la historia Ha sido La capacidad De innovar Y preservar Innovar Tecnológicamente Innovar En procesos Innovar En instituciones Y que esos grandes cambios Han permitido La transformación Y la expansión Que hoy tenemos En todo el mundo Y los niveles Tecnológicos Que tenemos Y una innovación La capacidad De innovar No es posible Si no se tiene Un sistema De investigación De ciencia Y de tecnología Y por supuesto Un sistema De creativo De calidad La capacidad De innovar Y por lo mismo La capacidad De poder generar Mayor bienestar De poder generar Mayor libertad En las sociedades Depende De la propia capacidad Que se tenga En cada una De las sociedades De educar De investigar Y por lo tanto Recibido De tener Esta capacidad De innovar Y es por eso Que ustedes lo saben Ustedes han dedicado Su vida Integral A la organización Que No hay proyecto Más importante Que pueda tener Una nación Que pueda tener Un país Que un proyecto Educativo Un proyecto Educativo Sólido Claro Que permita Dar una educación De calidad Pero que además Que esa educación De calidad Lleguen a todo uso Porque esa también Es la manera Además De compartir A fondo Y de manera Estructural A las ciudades Y es la importancia Que tiene El que hoy Como lo mencionaba Hace un momento Carmen Valls El que hoy Se cuente Con un proyecto Educativo Con una transformación Educativa Que les permita A México Tener un proyecto De nación Viable E exitoso En el siglo XX Porque además Si bien siempre La innovación Y por lo tanto La investigación La ciencia Y la educación Han sido clave Y han sido El motor De la historia Hoy En un mundo Cada vez más Interconectado Y globalizado Hace un momento Que se ha Como que ahora Hace una reflexión Sobre lo sucedido De Gran Bretaña Y los diversos Sin pactos Sobre lo que En una sociedad Así Intercomunicada Pero que además Hoy Por el propio desarrollo De las tecnologías Y la propia evolución De la educación Ha acumulado Una gran cantidad De conocimiento Comunicantes Y más por eso En ese momento No se puede pensar Que un país Y no se puede pensar Que México Pueda ser En el siglo XXI No sin una educación En realidad Y sin un proyecto Educativo Y no es tan importante El momento histórico Que vivimos Un momento histórico En donde Gracias A lo que inició En este gobierno Con el pacto Con México Que fue una gran alianza De los diversos De las grandes fuerzas Políticas Se lograron Construir Consensos Que nunca antes Se habían podido Construir La raza mexicana Que es muy difícil Y es muy difícil Ustedes lo saben Construirlos En las democracias De cualquier lugar Del mundo Se lograron Construir Reformas De manera profunda Y dentro De ellas La principal La más importante Como ha sido La de un Progreso De la República Ha sido La reforma Una reforma Que contó Con el gran consenso De todas las fuerzas Políticas Que va a aprobar En el Congreso De la Unión Y después En los Congresos Mugales Y esa reforma Lo que implica Es cómo Después de crear Un sistema educativo Un sistema educativo Que ha permitido A nivel de la educación Básica En llegar A cada que con El país Con su historia Y con su maestra Un lugar Que ese sistema Sea de calidad Para el siglo Que se vea En el rey Y ese gran objetivo Y que es lo único Que lo podrá ser Y hable Exitoso En el siglo Y de eso Se trata La reforma De tener escuelas De calidad Tanto en su organización Como en su Tanto 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 en su Mejor formados Tener mejores maestros Sí A través de evaluaciones Para conocer Que están haciendo bien Y que es lo que se necesita Cambiar y transformar Y a partir de ello Dar capacitación Sin poner en riesgo Los derechos Aún De los maestros Eso está muy claro En la reforma educativa Cómo tener Cómo tener los contenidos Y la pedagogía Que requiere El siglo XXI Para poder enseñar A los niños Y a los jóvenes En un mundo En el que posiblemente El trabajo Al que se dedique Hoy todavía no existe Por el nivel Y la rapidez Es de la evolución De los procesos Tecnológicos Y que por lo menos La preparación Que tienen que tener Tiene que estar Cada vez más Alejada De un proceso Como era antes De Simplemente Enseñar En una materia Lo que hoy se requiere Es poder tener Una gran capacidad Para discernir Para pensar Por sí mismo Para saber Analizar Información Y para tener Una educación Cambiante Y poder Prepararse Para para el interés Ese es el reto De un sistema educativo En el siglo XXI Y es el reto Que está abordando La reforma Y por eso Y por eso En este momento Es algo tan importante El gran proyecto Para que México Se parezca más libre Más próspero Más justo En este siglo XXI Tiene que ver Con la educación Y por eso Repito Es tan importante Esta reforma No es una reforma Más Y no es Simplemente De no más A que es una reforma De la profundidad Que puede lograr Cambiar la trayectoria De la vida Ustedes lo saben Ustedes en las Universidades Que representan En cabeza Conocen La realidad De nuestro sistema educativo A ustedes Les llegan Jóvenes Muchos de ellos Muy talentosos Y muy bien preparados Pero también Hay que decirlo Ustedes saben Que muchos De esos jóvenes Podrían estar Dicando a las universidades A un mejor De la sociedad Por eso Necesitamos Un mejor Sistema educativo De la educación Básica Y de la educación Necesitamos Necesitamos Que lleguen A la educación Superior Con la mejor Preparación Posible Para que la educación Suprema Sea toda Tranquilita Grande De su formación Y en lo que van A alcanzar Y a buscar En la educación Y por supuesto Y por supuesto Que como parte De esta Carcando Que necesita México En la educación Ustedes La educación Superior Es absolutamente Fundamental Y en muchos Aspectos Uno de ellos Se lo mencionaba Aquí Yo estoy muy Reconocido Con la luz Y con todos Ustedes Es el apoyo Un apoyo Real Muchas de sus Universidades Están participando En el nuevo Modelo De formación Continua De formación Profesional De los maestros Y eso va a cambiar De manera Muy significativa La calidad De los maestros Y más Relacionadas Con la evaluación Al conocer Los resultados Cómo Los debemos Capacitar Y ustedes Están teniendo Una participación Central y fundamental Que quiero agradecer Pero además También como Como actores Activos De este cambio Y de esta transformación En su propio sector Nosotros hemos ido Desarrollando Una agenda De la realidad Y o parte Caen en una parte Con ustedes Con la cuya Es Hacia dónde Y cuáles son Los objetivos Centrales Que tenemos Que tener Para la educación Superior Uno de ellos Sin lugar Es la cobertura En lo que va De este gobierno Ha aumentado Ya en cuatro Nos hemos pasado De 32% De cobertura En la educación Superior A casi 36% Sin embargo La meta La meta es poder Y aquí ustedes Han desarrollado Una metodología Muy eficaz Y muy inteligente Si nos concentramos Con ustedes Lo han desarrollado Únicamente En tres Tres factores Que sería Aumentar La eficiencia Terminal En uno Por ciento En la educación Medio Superior Aumentar En uno Por ciento La absorción De la educación Superior Y reducir En uno Por ciento La discusión En la educación Superior Si logramos Esos tres Factores De aquí Al año 2018 Vamos a superar La meta De 40% De cobertura Y podríamos llegar A incluso A un 42% O 43% De cobertura Y ese ejercicio Es el que precisamente Hemos hecho Con Jal En cada una De las cinco Regiones Educativas Les hemos presentado Este proyecto A los lectores Y a partir de ello Hemos usado Una de las mesas De trabajo De a cada uno De los estados Para que se pueda Aplicar Esa metodología Que además En momentos Que hay que recibirlos En momentos De un entorno Económico No complicado Ya están Escuchando Valdes Un momento más Más después De la decisión De los que sucedió Ayer Que genera Más incertidumbre En los mercados Internacionales Es un momento En donde El presupuesto Tiene que ajustarse A la realidad Y por eso Tenemos que buscar Decisiones O acciones Eficaces Y eficientes Como esta Que sin mayores Recursos Podemos lograr Un incremento Muy importante En cada estado Y en el país En la cobertura De la educación Superior Junto con el reto De la cobertura Está el de la calidad Y junto con el de la calidad Está el de la legislación Ustedes lo saben La gran mayoría De los jóvenes Estadísticos Que llegan A la educación Superior Son quienes Pertenecen A los deciles Más altos De los niveles Económicos Del país El decil Más rico Del país El 100% Tiene educación Hasta la educación Superior Es malargo Es decir Más pobre Menos Del 15% De la educación Superior Este es el reto El reto De incrementar La cobertura Está En incrementarla En los sectores Más desfavorucidos Y que eso Cuando lo logramos También Va a lograr Una equidad Con pocas Y por eso Ese también Es un reto Fundamental De todo El sistema Educativo Pero la General Central Hoy De la educación Media Superior Y superior Junto Con este aumento De pobertura De un incremento De la calidad Y de equidad Hasta el reto De la investigación Ustedes En sus universidades Son Los grandes creadores De la investigación Y de la ciencia Y por lo tanto Del avance Tecnológico De la comunidad Son Ustedes Son sus universidades Las que desarrollan La mayor cantidad De investigación Y eso es una Gran responsabilidad Y que por lo mismo Tenemos que seguir Apoyando y creando Porque una vez más El futuro de México Está en la educación Y en su capacidad De investigar Y innovar Junto con ello Y se creer Es un proyecto Que les interesa Y que fue muy importante Para ustedes Y que compartimos Es la internacionalización De la educación Superior En un mundo Globalizado Es fundamental Que la educación Superior de México Cada vez esté Más interrelacionada Con la de otros países Y no sólo Para intercambios Que son muy importantes Sino para poder Tener una función Y un intercambio De conocimiento Cada vez más Más central Y fundamental Y por supuesto Están los retos Que conocemos Y que hemos platicado De financiamiento A la educación De manera central El tema Que tenemos que seguir Platicando De cómo Dar una solución Responsable En las que todos Aportemos A temas Que sabemos Que nos van a crecer Como sea El asunto De las pensiones En las universidades Que es parte De lo que sé De esa boda Y que nosotros Estamos en comunicación Con ustedes Y que hemos tenido Platicando Con Jaime Para ver Los procesos Que de otros Por último Y ya para terminar Porque muchos De estos temas Ya los hemos platicado No es novedad Me quiero despedir Reiterándoles Mi agradecimiento Por su compromiso Y su apoyo Con el cambio De la transformación Educativa de México Y con la formación Y además Lo que les quiero decir Y el mensaje Que hoy les quiero dejar A todos Y a todas ustedes Es que tienen En un servidor En el secretario De educación A un absoluto Convencido Al igual que ustedes Que la única manera De cambiar Y de transformar México A través de la educación Tienen a alguien Que viene de una familia De profesores universitarios De investigadores Que conocen Porque lo ha vivido Desde que nació La importancia De las universidades Los centrales Que son Para el proyecto De la nación Y que por lo tanto Tienen a alguien Que entiende Su sector Y que quiere Estar Comprometido Sientan Que tienen Un secretario De educación Muy cercano Ustedes Que los va a escuchar Que va a trabajar Con unos momentos Difíciles Pero que Sí Particularmente Por el elector Económico Pero que podemos Platicar Y dialogar Las cosas A veces Estaríamos Acuerdo A veces A veces Se podrán Los temas Que Platiquemos A veces No se podrán Pero siempre Partiendo del diálogo Y del entendimiento Y sepan Que aquí hay alguien Que entiende Y que quiere Compasión A la educación Superior De México Muchas gracias A todos Y que sean muy exitosos A todos Gracias A la participación De la participación De la participación De la participación De la participación Cumimos La segunda Doctoral En nombre De la Universidad Don Matrimeno Agradecemos Su presencia Y damos Atención Desde la Sancelera Atención